El vídeo de hoy es uno que nos lleváis pidiendo por el canal muchísimo tiempo, de hecho tanto tiempo desde que sacamos el tutorial para el Magic Online el concepto general de cómo aprender a utilizar la plataforma y hoy vamos a hablar de la economía de este programa y la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar pero creo que vais a tener un vídeo muy útil y os voy a enseñar cómo yo entiendo que se le puede sacar el máximo partido a la economía para que paséis de dejar de perder tickets o no optimizarlos bien a incluso poder llegar a ganar dinero porque Magic Online lo que trata de representar es un poco la vida de las cartas pero llevado al online entonces hay una de las ventajas que tiene este programa que es poder transformar lo que ganas en tus cartas en dinero esto no es para todo el mundo ni significa que con los consejos que vais a hacer aquí vais a ganar dinero pero sí que vais a poder ahorrar o ir teniendo para mejorar vuestra colección incluso si tenéis un porcentaje de victoria muy muy grande o hacéis decisiones muy acertadas podéis ganar dinero momentáneamente, ¿vale? esto no significa que, esto no es un consejo para haceros ricos pero el caso es que hoy sí que vais a aprender muchísimo sobre la economía del Magic Online y cómo optimizarla vamos a ello y lo bueno que tiene Magic Online es que se ha adaptado mucho a lo largo de los años porque tenemos diferentes maneras de entender la economía de este juego una de ellas es la clásica, la de toda la vida que consiste en, bueno, ir abriendo cajas, sobres, ya veréis un poco en cómo funciona esto para mejorar vuestro pool, conseguir tickets para mejorar vuestro pool y a partir de ahí, cuando ya tenemos mucho pool poder transformar esos tickets que hemos ganado vendiéndolos de una manera que ya os contaré más adelante eso es lo que denomino como la manera clásica conseguir tu pool poco a poco es una manera más lenta y seguramente más cara de conseguir al corto plazo pero luego al largo plazo es la más rentable de todas e incluso podréis, bueno, vender o comprar las cartas según vayan fluctuando el precio de estas en el mercado porque sí, hay una especie de mercado por así decirlo, de las cartas porque podemos intercambiarlas por tickets y a lo mejor hay cartas que suben de valor y una de las cosas más importantes que tenéis que saber de Magic Online es que es más barato que el Magic físico bastante más pero sí que tiene algunas cartas que suben mucho de precio en momentos específicos ya sea porque se empiecen a jugar porque hay una carencia de algo que han metido en los stocks entonces aprovechar estos puntos os va a dar mucha ventaja ya os explicaré cómo más adelante pero también tenemos el otro sistema y es un sistema nuevo bueno, relativamente nuevo ya lleva varios años pero es algo que la gente ya más viejilla como yo pues no lo tendrá en la mente y es el sistema de alquileres o el traders en este caso vamos a hablar de una plataforma que es para mí la mejor a nivel mundial que es Manatraders y básicamente es todo lo contrario al primer sistema es un sistema que todos los meses pasa a tener que pagar una cantidad media alta podríamos decir pero si lo usáis mucho o incluso dentro de sus planes pues podéis también gastar poco dinero para tener todo el pool o prácticamente todo el pool del Magic Online y con esto pues usar los tickets que ganéis en reinvertirlos para que os salga lo más barato posible jugar a Magic de manera online así que también es una buena opción luego hay una tercera que es una especie mixta entre las dos pero que además es momentánea y son los nuevos tokens que han añadido en Magic Online y básicamente son tokens que te dejan tener acceso a todas las cartas y lo sacan pues a lo mejor por un periodo de tiempo de una semana dos semanas dependiendo o ahora lo están haciendo también con la salida de las nuevas colecciones entonces ¿qué puedes hacer? pagarlo ganar ahí muchos muchos tickets para comprar cartas o comprar esas cartas etcétera y así bueno pues ir haciendo tu colección es como una mezcla entre las dos porque tienes un alquiler momentáneo y también pues lo vas a utilizar luego para construir tu así que estas son las maneras de entender la economía pero antes de eso vamos a hablar de algunos conceptos generales que necesitáis saber y que son muy importantes para manejar la economía del mall y para ello nos vamos a venir a esta pantallita que veis aquí que es el apartado Other Products dentro de la colección ya os hemos hablado un poco de esto que son los Event Tickets que es como la moneda del juego que la podéis conseguir por aquí a un dólar más sus tasas en el apartado de la tienda pero también lo podéis comprar en páginas web ahora os hablaré un poco más adelante de qué páginas web son las que yo utilizo o incluso a particulares dentro de la pestaña Trader Trader buscan poniendo aquí pues el concepto Ticket o si ponéis Ticket os podrá salir aquí pues lo que sea pero hay otra manera y es hacerlo a particulares poniéndolo a lo mejor en un anuncio en redes sociales hola quiero comprar no sé cuántos tickets a cuánto me lo vendéis siempre va a ser bastante más barato que comprarlo en la tienda yo no os recomiendo que lo compréis en la tienda os recomiendo que lo hagáis a particulares o a páginas web el caso es que además de esto tenemos los Playpoint recordad elementos que no se pueden tradear y que son para y por jugar solamente te lo dan por jugar eventos y para jugar eventos pero todo esto no vale para nada si no entendéis los tres surches que son estos cofrecitos de aquí estos cofrecitos tres surches son unos sobres hechos para darle más valor a recibir simplemente tickets por jugar que era más o menos lo que se daba antes o tickets o sobres entonces estos eventos estos tres surches perdón lo que tienen dentro son diferentes cosas ¿qué cosas? pues esto que veis aquí esto es una página web de la cual hablaremos un poquito más tarde en la que nos viene el valor del tres sur chest y qué es lo que contienen veis que pone se compran a 2,19 se venden a 2,22 y esto es EV su expected value lo que teóricamente vale sobre el papel y es una cosa curiosa porque vale 2,55 es decir abrirlo teóricamente vale más que comprarlo ¿por qué? lo veremos ahora cuando hablemos de qué son las cartas que tienen pues por ejemplo tenemos curated card que son una serie de cartas que van añadiendo y actualizando cada X tiempo además treasure only bueno pues son algunas cosas que te van saliendo cuando abres tres surches como puede ser una colección un montón de playpoints bueno dentro de esto viene playpoints aquí raras de moden avatares más playpoints y esto es lo que le da el valor al tres surches como veis el valor va fluctuando ¿en función a qué? bueno pues en función a estas curated cards como la lista va cambiando constantemente pues ¿cuándo empiezan a valer más estos tres surches? pues cuando por ejemplo sacan una colección nueva magic online es quizás la aplicación de la inmediatiz entonces todo el mundo cuando sale una colección quiere estar probando sus cartas online así que esas cartas valen mucho los tres surches suben de precio porque las cartas las meten en los tres surches tiene sentido pero también cuando añaden cartas que por ejemplo no estaban o estaban muy revalorizadas porque se jugaban mucho pues imaginaos que ahora los tres surches meten el ragaban bueno dentro de esas curated cards también hay orden de como de frecuente salen a lo mejor le bajan una rareza pues el tres surches sube mucho porque hace que el precio del ragaban también baje entonces hay momentos en los que vender en estas gráficas por ejemplo veis a cuánto lo podéis comprar o vender yo suelo vender cuando el precio del tres surches ronda este valor para venderlo 2,37 por ahí cuando vale por ahí yo los vendo y si no los guardo pero hay un momento en el que los abro porque os preguntaréis ¿por qué este V? bueno ¿os acordáis que os he comentado que había playpoints? estos playpoints no se pueden intercambiar y le dan mucho valor a los sobres por lo tanto ¿yo qué hago? cuando tengo tres surches hasta que tengo unos mil playpoints los abro todos todos tres surches que pillo tres surches que hablo porque cada diez playpoints es un ticket entonces es como tener cien tickets siempre de remanente para jugar eventos y cuando no lo tengo los guardo ¿hasta cuándo? hasta que empiezan a valer ese precio y luego los vendo ya veréis luego donde los vendo pero ahora vamos a hablar de los eventos ¿qué eventos hay para poder ganar? ¿y qué tenemos que hacer? ¿cómo los tenemos que entender para sacarle el máximo valor? en el caso del draft tenemos estos de aquí si nos vamos por ejemplo a un draft de Wilds of Eldrime ¿qué ocurre? cuando una colección nueva sale estos drafts se vuelven muy jugados y muy frecuentados ¿por qué? porque cuando tú juegas el premio de los drafts son sobres ¿lo veis aquí? que pone tres Eldrime Wilds of Eldrime Booster bien jugar estos eventos podemos hacerlo por playpoints por sobres y tickets dos tickets y por event tickets ¿vale? por los propios tickets en sí entonces jugar al principio esta colección pues por ejemplo en este draft si hacemos dos victorias nos dan tres sobres y si hacemos tres victorias nos dan siete sobres estos siete sobres luego los podremos vender igual que podemos vender los tres urchests entonces al principio de una colección renta mucho ¿por qué? porque estos sobres los podremos vender rápido jugamos ganamos sobres vendemos los sobres etcétera 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 esto lo hacemos para acumular tickets y colección pero claro estos no son los eventos más rentables los eventos más rentables siempre son los más difíciles los que te eliminan por ejemplo como estos un eliminación draft los eliminación draft veis que si haces un 2-1 ¿vale? es decir final ganar dos y perder una te darán 150 playpoints y cuatro wilds of el dream booster es decir pues te darán un sobre más y además 150 playpoints que es como jugarte otro draft entonces te rentan mucho además de un coupé que ya explicaré luego qué es esto y si ganas el draft pues te dan 8 sobres que es un montonazo más un trofeo más poder jugar otros drafts gratis al hacer esto acumularemos sobres los tendremos que vender lo antes posible no los guardéis y luego los vendáis vendedlos del tirón guardaros 3 o 4 o 3 o 6 a lo mejor si habéis ganado unos cuantos para seguir drafteando y no perder esta rueda al venderlos luego después de una semana dos semanas lo que sea pues esas cartas bajarán esos sobres bajarán mucho de precio entonces ya no rentará jugar draft y será el momento de irnos a jugar eventos construidos eventos construidos como las ligas y las ligas son una cosa importante ¿por qué? porque son el evento más cómodo y que también es bastante rentable si tenéis resultados intermedios o aceptables por hacer dos victorias nos darán 50 playpoints y jugar cuesta como 100 es decir perderemos 5 tickets por hacer un 2-3 que es un resultado muy malo por hacer un 3-2 que es ganar una sola más una solamente más de las que has perdido te darán 100 playpoints es decir rentar el evento más un 3-3 y bueno pues 5 y luego 11 esto está muy bien porque te permite jugar mucho y de manera muy cómoda puedes jugar cuando quieras pero no son los eventos que más valor tienen porque hay otros que son eventos fijos como los preliminares estos que veis aquí donde los premios son por en este caso 4 rondas pero no 4 rondas cuando tú quieras sino en un evento programado como jugar un torneo de la tienda ¿no? juegas una ronda se acaba el tiempo juegas la segunda se acaba el tiempo etcétera etcétera entonces al jugar estos eventos te darán un montonazo de playpoints por hacer por ejemplo un 3-1 que es un resultado ok aceptablemente bueno pues te darán 200 playpoints es decir jugar otro más 4-3 más 20 coupes estos series coupé bueno ya os explicaré después para qué valen y pues por 4-0 ya te dan mucho más pero estos no son los eventos más rentables los eventos más rentables son los challenge que vienen los fines de semana desde el viernes hasta el domingo y estos los premios son muy tochos en este caso pues los tenemos por aquí ahí están por hacer top 64 te dan 150 por hacer top 32 300 etcétera donde vienen los tochos son al hacer top vale en el top 8 por ejemplo te dan 450 playpoints que es bastante más 25 entre sus sets que es mucho contad que yo los vendo en torno a que valen 2,37 o algo así pues a 2,37 por 25 a echar la cuenta son bastante y ya bueno si llegamos a ganar pues tenemos los sets en este caso los sets completos incluso los podemos tradear por cartas en físicas pero esto no lo voy a explicar aquí si queréis saber de esto me lo dejáis por los comentarios y yo os haré un vídeo específico pero no es el caso entonces bueno pues al tener estos eventos están muy bien y luego hay un evento que es superior que son los showkits de hecho tenemos uno estos salen una vez al mes más o menos o cada X tiempo al mes de según que formato los van rotando pero son eventos muy grandes con un montonazo de jugadores y que por hacer top 128 y solamente pagando coupes que es ninguna moneda vale ya es bastante rentable pues tendremos 150 playpoints más 5,3 surches es bastante pero por hacer top 8 empiezan a venir las barbaridades jugar un evento donde hay mejores premios más un set más 50,3 surches más 450 playpoints veis esto es una auténtica barbaridad son premios muy grandes entonces ¿cuál es la idea? bueno pues ir jugando eventos para conseguir estos coupes para luego jugar los showkits para intentar hacerlo bien en los showkits que es bastante difícil y luego pues iros etc a los siguientes eventos que son los moxes bueno un montón de historia en este aspecto entonces ya tenemos los eventos y tenemos los elementos más generales y los más importantes ahora toca hablar del modelo clásico ¿os acordáis que dije cómo conseguir las cosas? pues vamos a verlo ¿en qué consiste este modelo clásico? pues muy sencillo vais a coger una de las barajas ¿de qué formato? bueno pues normalmente los formatos más baratos y que menos se juegan que coinciden bastante ¿esto por qué es así? porque te va a permitir montar decks por menos dinero que eso está muy bien y ir acumulando pool en base a jugar ligas y sobre todo jugar challenge los challenge más vamos a decir fáciles ¿cuáles son los challenge fáciles? los que tienen menos jugadores ¿por qué? porque los premios siempre están ajustados a la cantidad de top 64 por ejemplo tú por top 64 vas a poder jugar el evento ha habido momentos de la historia que jugar un challenge había 70 players es muy difícil quedar el 65 de hecho casi siempre quedabas por encima como la idea es ir acumulando ir ganando e ir mejorando en tus formatos irás consiguiendo cada vez más pool al hacer esto pues podrás acumular estos 3 urchets primero transformándolos en playpoints y luego guardándolos para venderlos venderlos que lo transformarás en mazos de otros formatos que te permitirán gestionar más pool cuando salga una nueva colección aprovechas estos playpoints tickets y cosas que hayas ganado para jugar drafts consigues sobrecitos con esos sobrecitos los vendes o vas consiguiendo las cartas de la nueva colección que van a entrar primero en tu formato y luego en otros formatos compras un mazo de otro formato que sea más vamos a decir jugado pioner o modern que son los dos que más se juegan lo vas haciendo vas consiguiendo jugando preliminares luego challenge etcétera etcétera hasta que consigues un pool ya veis esto a largo plazo es muy difícil hay otras maneras como meter un montón de dinero montarte tres mazos de cada formato y pues ir haciendo lo mismo después te compras otro mazo con lo que vas ganando etcétera 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 y cuál es la mejor manera de optimizar todo esto que os estoy contando pues para eso os tengo que presentar la plataforma el crack number one que es GoatBots GoatBots aparte de tener la manera clásica de intercambiar con personas individuales que es muy lenta tenemos los bots que lo hacen todo automático y GoatBots es la number one en el mundo para hacer esto sobre todo ¿por qué? porque tiene una página web que es esta que veis aquí GoatBots.com muy útil en la que podéis hacer lo siguiente ver os lo enseño por aquí ah mira lo había abierto aquí ver el precio de una colección ¿lo veis aquí? vale ¿veis el precio de lo que vale la colección en sí? ¿lo tenéis? vale ¿veis que me pone en esta semana ha bajado 0,5? os digo de 5,6 tickets es mucho pero ya os he dicho cuanto más se juega más se abren las cartas nuevas menos valen las cartas y veis también el precio de las cartas podéis ver el precio de las cartas en cuanto a su valor buscando incluso el set o abriendo la carta veis su valor ¿veis aquí? y además también te sale en cuanto sale en los treasure chests o sea lo tenéis todo es muy fácil seguir estas cartas y trackearlas por eso hay mucha gente que utiliza estas plataformas para comprar vender las cartas yo no os lo recomiendo porque es arriesgado y no vais a hacer ricos con esto yo no soy ningún vendehumo de trading pero una vez que seguimos esto podemos ver los mejores momentos para comprar por ejemplo en sus tools donde tenemos el trending ¿vale? el trending lo que te permite saber es cuánto van flutuando las cartas para saber cuál es el mejor momento para comprarlas por ejemplo imaginaos que esta semana en el trending de pioneer modern, vintage, etcétera pauper pues los ¿veis? aquí dust to dust ha bajado 0.5 pues mira lleva esta semana bajando mucho o entramos en el formato y decimos joder mira esta semana ha bajado mucho el visage de mi rol y quiero montarme un mazo con esto pues me lo voy a comprar entonces es una manera una herramienta muy muy útil pero luego tenemos esto de aquí ¿veis? aquí que pone redeemable sets esto ya os digo que si queréis un vídeo lo hacemos pero por ahora no lo voy a explicar tenemos los boosters donde viene una parte muy importante uno el tracking de cuánto vale un sobre según sale en la colección ya os he dicho importante para draftear y luego para venderlos que los tenéis aquí veis a todos los bots que tienen simplemente es buscarlos luego por su nombre y tradearle ya está no tenéis que hacer nada más y tenemos los el valor de los tres urchests este es el que tenéis que seguir y que tenéis que estar pendiente por lo menos si vais a hacer el modelo clásico mirarlo dos veces por semana o algo así o una vez cada semana y media cuando ya lo tenéis más cogido para ver cómo va evolucionando el precio y saber en qué momento vender incluso momentos en el que comprar ya lo hemos visto que puedes comprarlos muy baratos para luego venderlos más caros porque estos precios sí que fluctúan bastante y van subiendo de hecho hay mucha gente que lo hace a mí no me da pereza pero también tenemos otra cosa importante que son los event calculator en event calculator os va a salir lo que vais a ganar por jugar cada uno de los eventos tenéis los delimitados por ejemplo super qualifier de no sé qué con tanto porcentaje etcétera y los de construido yo siempre miro el de construido porque yo en limitado lo juego más en el arena y más o menos suele estar pues depende entre el 60 64 depende lo que haya testeado y demás por lo general yo juego en un 62 aquí os dice cuánto vais a ganar de media por jugar esos eventos así que tenéis una idea más clara en función a lo que vosotros ganáis pero también hay otras opciones os acordáis que había hablado antes de comprar y vender tickets pues mira los podéis comprar a 0.92 y vender a 0.82 una vez que hayáis conseguido varios tickets pues podéis venderlos si ya tenéis la colección y demás hay gente que incluso pues vive de esto va comprando y va vendiendo así que es otra manera muy fácil de hacerlo y también tendríamos aquí otros sobres y otras cosas vale esto ya la plataforma la podéis aprovechar vosotros como queráis pero es bastante útil sin embargo hay una manera también de hacer esto alternativa que os he dicho los sistemas de alquiler pues imaginaos que podéis saltaros todo el proceso de tener que construir el pool y eso es mediante una herramienta y esa herramienta es los servicios de alquiler en especial mana traders el más importante igual que Godbots es para hacer el modelo clásico estar pendiente del valor de los tickets etcétera tenemos mana traders imaginaos que os digo que podéis jugar todo lo que queráis con los mazos que queráis y por un precio relativamente aceptable en un mes si así como arte de magia ahora quiero jugar este mazo lo juego pues me ha aburrido voy a jugar otro o no me está yendo bien voy a montar otro en el modelo clásico no lo podíamos hacer pero en este modelo si que podemos hacerlo y es el modelo del mana traders mediante esto que vemos aquí esta web mana traders la aplicación o el programa web llámanlo como queráis de alquiler de cartas vale tenemos tres modelos vale estos tres modelos lo podéis mirar también en su web que es manatraders.com y es esto que aquí pagando esto por mes esto por semana te dan lo siguiente a ver si me sale aquí un valor de x tickets vale un no se cuanto de cartas para alquilar vale puedes alquilar hasta 100 cartas es decir tus 75 100 si quieres jugar commander etcétera etcétera y además podrás tener un valor que no me acuerdo cuánto es 400 tickets mira aquí lo tenéis 400 tickets suele ser montar la mayoría de los decks intermedios o baratos de los formatos más baratos por ejemplo pauper pues aquí lo podéis montar hay formatos también que parecen más caros como serían vintage en físico pero que bajan mucho su precio porque no siguen las mismas reglas entonces también vintage puede montar algunos mazos etcétera luego tenemos el gold que este es el que yo os recomiendo que es básicamente poder jugar lo que queráis por 64 dólares al mes que bueno es bastante podemos jugar lo que queráis pues un montonazo de cartas un montonazo de tickets ops perdón que era para de donde no debía y pues es el que más valor da porque puede jugar casi cualquier deck y después tenemos el ultimatum que este es poder alquilar dos decks a la vez por 100 dólares yo este es el que no os recomiendo que compréis si queréis jugar un poco más barato este y si queréis jugar un poquito más caro este pero luego tenemos suscripción a formatos por ejemplo pues tenemos el de commander pagas esto al mes el de standard 20 al mes el este que es una beta ¿no? que es para durante un tiempo y pagas 15 y te dan bastantes cosas que es como coger un este baratillo para jugar podéis empezar cogiendo esta de aquí el standard que te montas mazos de standard incluso las cartas de standard te pueden valer para otro formato así que si vas acumulando pull puedes empezar a pasarlo a otro formato así que bueno está bien por un módico precio pero lo mejor de manatraders no es esto lo mejor de manatraders está aquí y es que esta es la plataforma que vais a tener o lo que vais a ver cuando abráis la aplicación ¿vale? esto es lo primero vais a ver aquí esta es mi suscripción de gold y viene aquí tu información bueno pues en este caso mi correo mi usuario bueno y veis que esto sale en mis precios tachados 64, 59, 46 ¿por qué será esto? ahora os lo explicaré luego tenemos los bonus de lealtad por los fechas de renovación y demás y tenemos lo que hay aquí pues tenemos el alquiler de las cartas ahora os enseñaré cómo se piden las cartas los tickets que puedes coger la cantidad de cartas yo puedo coger 350 ahora os explicaré hay nuevos sets y pues hay también un precio a los que puedes vender los tickets etcétera ¿cómo podemos pagar? pues hay de diferentes maneras cómo podemos pagar una de las maneras en la que podemos pagar es por dinero ¿vale? metes el dinero lo pagas y todos los meses te lo cobran de tu tarjeta pero también hay otra manera que es el non-cashable wallet que es vendiendo tickets a la propia manatraders si ya tenemos una cuenta con ellos y llevamos X tiempo y demás podemos vender los tickets a ellos y ellos automáticamente te lo meten en tu wallet entonces ganando torneos jugando torneos podrás pagarte el propio manatraders o al menos una parte así que esto está bastante bien pero ¿cómo montamos un mazo? ¿cómo conseguimos esto? bueno, lo primero es tener una cuenta ¿qué ocurre? que las cuentas tienen un valor de lealtad ¿qué es esto de valor de lealtad? cuanto más tiempo llevas veis aquí más barato te sale más beneficios tienes más cartas te dejan alquilar y más valor de esas cartas te dejan tener incluso cuando llevas mucho tiempo te dan prioridad para conseguir las cartas específicas esto es un bombazo yo de hecho los tengo desde hace muchísimo tiempo o sea, por ejemplo aquí el primer mes vale no sé cuánto el segundo mes veis que vale 58 o sea, es bastante yo ahora estoy ya en que llevo 24 meses y pago 47,8 por mes cuando lleve 36 pagaré 42 y cuando lleve 60 meses pues pagaré 38,13 que es muy poco entonces saldrá muy rentable ¿qué ocurre? que el nivel de alquiler también va fluctuando y ¿qué ocurre? hay un tren a temporada que no queréis jugar bueno, pues también tenemos un modo de vacaciones en el que nosotros vamos aquí y podemos activarlo si vamos al modo de vacaciones podemos empezar las vacaciones no nos dejan hacerlo todo el rato para que no pagamos pero así mantendremos nuestros bonus de lealtad entonces es muy interesante yo me lo quité una vez en su momento y me arrepiento ¿vale? entonces yo siempre ya lo tengo porque yo estoy jugando todo el rato ya sabéis que me paso muchas horas aquí y luego tenemos la manera en la que tenemos que devolver las cartas porque las cartas hay que devolverlas cada X tiempo tienen una manera de Fair Usage ¿no? que es como bueno, pues te la dejamos tener el tiempo que quieras antes iba por otro modelo que era Mana Hours que tú pues tenías una cantidad de tiempo y ese tiempo si se gastaba te empezaban a cobrar etcétera bueno, la idea es que juguéis vuestra liga vuestro torneito lo devolváis las cartas y pa'lante o sea no es nada demasiado difícil pero ¿cómo funciona? bueno, pues funciona de esta manera vosotros vais a vuestro Deck Builder yo os enseño como yo lo hago cogéis un mazo le dais al botón Upload ¿vale? lo podéis bajar o incluso exportarlo desde el Magic Online ya sabéis cómo vais aquí Collection vais aquí botón derecho bueno, abrís el mazo botón derecho aquí le dais a exportar ponéis el nombre y lo subís ¿vale? al subirlo en el Mana Traders podéis elegirlo yo voy a poner el último mazo que tengo que es este de aquí del Jaumoth y lo abrimos aquí solamente tendríamos que poner Rentec yo ya tengo las cartas alquiladas entonces me sale que no me va a dejar no os va a dejar nunca coger más de 4 cartas y luego pues que queréis añadir alguna carta a mano le dais a Clear All aquí abajo a la derecha y ponéis la carta que queráis por ejemplo Sacre Foundry Sacre Foundry de la colección que sea no siempre os van a dar la colección que pongáis esto también es cierto lo ponéis ¿veis? que se ha cambiado la colección os da las que tienen disponibles le das a Rent y te lo da hay otras maneras ellos tienen incluso una propia decks que puedes ir guardando y los puedes ir poniendo y gestionando así que te lo ponen muy cómodo y además Mana Traders tiene muchas otras cosas ya hemos dicho puedes vender tickets puedes comprar tickets a ellos lo puedes hacer todo desde la propia plataforma de Mana Traders está súper bien integrado todo pero además también tienen una cosa que es quizás uno de sus mayores reclamos que son las Mana Traders Series ¿qué son las Mana Traders Series? un evento para jugadores de Mana Traders o gente que usa Mana Traders hay gente que puede o sea todo el mundo puede jugarlo y no tener Mana Traders pero sí que es cierto que si eres Mana Traders tienes premios extra por solamente pertenecer a ellos así que está muy bien pensado y la verdad es que es una auténtica barbaridad en este caso pues es un evento en el que se juega de la siguiente manera te clasificas haciendo un porcentaje de estos que pone aquí pues si juegas si haces un 6-0 gratis si haces un 7-3 también juegas si haces un 65% de 20 y así eso te clasifica una parte de suizo en el que tienes que jugar de 5 a 9 rondas juegas y te clasificas a un top 8 y avanzas a la final y luego esto te manda a un evento que es aún más grande un torneo de 25.000 en diciembre con todos los ganadores o jugadores del top 8 que han hecho durante los suizos y demás y es un torneo que da muchísima rentabilidad y un montón de pasta hay muchos jugadores buenos que lo juegan y es una cosa que os recomiendo que si tenéis mana trader pues jugarlo es gratis solamente tienes que jugar una vez al mes y no te cuesta nada solamente tienes que alquilar el mazo a partir de una hora de la tarde empezar a jugar jugar conseguir tu win rate de hecho si tienes peor win rate pues mira un 55% win rate de 30 matches simplemente te cuesta más tiempo así que es un sistema muy bien pensado y muy bien planteado entonces esta es la manera de conseguirlo ¿qué debemos hacer con este mana trader? bueno pues una vez que lo tenemos hay un modelo de transición que es pasar de pagar todos los meses X dinero o directamente asumirlo voy a ganar no sé cuántos tickets y cuando ya gane mucho con las prácticas que os he comentado del modelo clásico de ir vendiendo y tal 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 vender esos tickets para seguir pagando y seguir en la rueda y con eso jugar gratis entre comillas y ya está ir acumulando otra manera ¿cuál es? ese dinero que vamos metiendo ir transformándolo en tickets para esos tickets ir comprando cartas cuando compramos esas cartas podemos bajar nuestros niveles de alquiler a unos más sencillos y cuando ya tenemos todo desacoplamos y seguimos el modelo clásico que es mucho más barato solamente tendríamos que jugar colección tras colección pero depende también mucho de cuánto ganemos y cuánto perdamos ¿hay otras webs? sí, hay otras webs y esta es CartJuader CartJuader es otra de las conocidas que yo no la conozco mucho ni la he explorado simplemente os la menciono por si queréis echarle un ojo para mí es muchísimo peor las dos o tres veces que he intentado entrar para ver si él me rentaba no me gustó nada así que no os la recomiendo ha sido un poco largo pero creo que con esto ya tenemos todo lo que necesitáis saber sobre las plataformas cómo plantear a nivel mental esta manera de conseguir sacarle beneficio a cada cosa que hagáis para no gastaros mucho dinero hay gente que incluso puede llegar a ganar algo yo de hecho antes jugaba mucho y sí que conseguía sacar pues todos los meses algo pero no os lo recomiendo ya que uno tenéis que ganar mucho y dedicarle mucho tiempo y dos pues de esto es bastante difícil vivir salvo que seáis un auténtico grinder y os dediquéis a jugar muchísimas horas de maneras muy locas el caso aquí este vídeo no es para que ganéis dinero ni os volváis ricos sino para que os sea lo más barato posible jugar al Magic Online que es una plataforma muy buena para formatos como Modern Legacy Pauper que no tenemos en el Magic Arena así que muy interesante y también bueno pues podéis ir sacando incluso un poquito de dinero entre comillas yo antes jugaba más y pues sí ganaba algo pero bueno este vídeo creo que os ha sido útil creo que he dado buenas claves de pues mirar el trending de los precios los tres urchers cuando vender cuando comprar los sobres cuando jugar draft pues son cosas que os van a venir muy bien y ya que hemos llegado hasta aquí ya que os habéis comido este toctón dejadle un like suscribíos al canal porque vamos a seguir haciendo más tutoriales y si necesitáis más ayuda de lo que sea sobre Magic nos lo dejáis abajo en los comentarios y nosotros os hacemos un vídeo muy facilito ya sabéis que tenemos un montón de tutoriales de todo desde fundas desde cómo jugar de todo de todo todo para vosotros echaros una mano y que os sea mucho más útil espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos sobre todo en el siguiente hasta la próxima chau